Nayib Bukele seguiría cargando con una deuda histórica ahora que inicia su nuevo mandato, la de acompañar a las víctimas del conflicto armado interno para que obtengan justicia y reparación. La guerra salvadoreña dejó 75.000 muertos, unos 8.000 desaparecidos y cientos de masacres, de las que ninguna ha sido judicializada por el sistema de justicia del país. Muchas de las familias de las víctimas han esperado hasta más de 40 años para saber la verdad y obtener justicia. La directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, Gabriela Santos, lamenta que a ellos no se les preste la suficiente atención. He esperado tantos años para que se dé como este momento, para que se apruebe una ley de justicia transicional porque es importante, no solamente para las víctimas del conflicto armado sino que para la sociedad en general. Para expertos como Irene Gómez, abogada de justicia transicional, las víctimas del conflicto han sido y son invisibilizadas. La impunidad del pasado se suma a la impunidad del presente y eso es otro de los problemas con los que se tienen que lidiar. Una de las primeras acciones de Bukele al llegar al Ejecutivo en 2019 fue ordenar el retiro del nombre del Teniente Coronel José Domingo Monterrosa, vinculado a la masacre del Mozote en 1981. Después de eso, se reunió con sobrevivientes y familiares de víctimas de esta masacre, en la que fueron asesinados más de mil civiles. Esto dio esperanza a las personas, pero posteriormente su Ejecutivo negó el acceso a archivos militares relacionados con crímenes de guerra o de lesa humanidad cometidos en el contexto del conflicto. Para Gómez existe un doble discurso por parte de Bukele y no es coherente el discurso que tiene con las víctimas. Recientemente, el Congreso mandó al archivo una propuesta de ley de reparación, con lo que el tema queda totalmente en el limbo. Sumado a esto, Amnistía Internacional alertó el pasado marzo que la crisis de derechos humanos en El Salvador, provocada por la implementación del régimen de excepción, podría profundizarse en el segundo mandato del presidente Bukele.